en el sur de la capital. Pero aparte de estos ocho puntos, hay otros puntos también acá en Quito, donde existe mayor carga vehicular, no sólo en horas picos de 7 de la mañana a 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche, sino también en horas de mediodía. Como pueden observar, en estos momentos hay gran carga vehicular en este sector, en la avenida 10 de agosto, en el sector del Banco Central, donde nosotros nos ubicamos en estos momentos. La situación podría colapsar aún más, porque según ayer mencionó el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, empezará un plan de repavimentación acá en la capital, donde se cerrarán algunos sectores, algunas calles estarán cerradas por este plan de repavimentación. ¿A qué se debe esta congestión vehicular que hemos estado viendo en estos últimos días? Hemos conversado con las autoridades y nos han manifestado que los ciudadanos empiezan a dejar de lado el teletrabajo y empiezan a retornar a sus actividades presenciales con normalidad. Además, claro, de las clases presenciales, que ya se activaron hace más de un mes a nivel nacional. La solución, pues han manifestado que deberían brindar un mejor servicio público para que la ciudadanía se incentive y ocupe precisamente el servicio de transporte. Pero eso está lejos de la realidad. Nosotros nos mantendremos acá para contarles más detalles sobre el tráfico.